Listo, listo. Respeto por las mamás. Siempre. No, porque después vos nos ponemos a hablar de tu vieja y te ponés todo maricones que hagan, que esto, que lo otro. ¡Ay, con mi mamá no! ¡Uy! ¡Están re pegados! ¡Están re pegados! ¿Dónde? ¿Dónde? Y Perón no entiendo cómo están re pegados. ¡Tommy, sacate la foto con ellos! ¡Sacate la foto con ellos! ¡Metete, Tommy! ¡Metete! ¡Decíles! ¡Ah! ¡Te cagaste! ¡Te cagaste! ¡No! ¡Se cagaste! ¡Se cagó! ¡Se cagó! ¡El Tommy se cagó! ¡Se cagó! ¡Se cagó! ¡Y Tommy se cagó! ¡Cao Winter! ¡Vamos! Ni sabe con qué remera salió. No se habla en inglés este chabón. ¿Me la saqué? La primera es que Tommy se cagó. No, me la saqué. No, sos un cagón. Ya no filmaste. Sí, se cagó. El Tommy se cagó. Chat, ¿le podemos planear un poco lo que vamos a hacer hoy? ¿La idea o no tenemos plan? El plan es que no nos maten.